No sé qué tienen las flores, llorona Las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, llorona Las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona Parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, llorona Tú eres mi xulca Ay, de mi llorona, llorona, llorona Tú eres mi xulca Me quitarán de quererte, llorona Pero Dios, olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona Pero Dios, olvidarte nunca Ah, santo Cristo de fierro, llorona Mis penas, le conté yo A un santo Cristo de fierro, llorona Mis penas, le conté yo Cuáles no serían mis penas, llorona Que el santo Cristo lloró Cuáles no serían mis penas, llorona Que el santo Cristo lloró Ay, de mi llorona, llorona, llorona Y un campo lirio Ay, de mi llorona, llorona, llorona Y un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio Dos besos llevo en el alma Llorona, llorona, llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona Y el primero que yo te di El último de mi madre, llorona Y el primero que yo te di Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona